Tengo el cerro, si entro por Blancas e intento abrir este... Está en Blancas y en la derecha. Ahí abrí la puerta. Huellas por acá lo veo, eh. En la escalera. Abajo de la escalera. Otra vez se ha morido, pero yo no lo puedo creer. Ferry en cigarro. Ahí está. ¡Ay! Pumba. Pumba. Pero boludo, estaba en la otra punta. Ah, están los dos, boludo, de abajo. Bajate, joder, boludo. Hay una frente de Blancas. No, no, no.